Saludos Marvel Zombies, con el tercer episodio de Miss Marvel llegamos al ecuador de la serie y ya podemos ver como no todo en la vida de Kamala Khan será de color de rosas, perfilándose aún mejor las amenazas a las que tendrá que enfrentarse Miss Marvel, ligadas directamente con su pasado. ¿Quiénes son los clandestine inhumanos que pintan los 10 anillos en todo esto? En este vídeo, con spoilers, os traigo el análisis, las curiosidades y las teorías del tercer episodio de Miss Marvel. Antes que nada, regaladle un buen like al vídeo y suscribiros al canal más maravilloso en vídeo de YouTube. Gracias ante mano. Sin más dirección, vamos con ello. Tras presentar a Kamala, a su entorno familiar, a sus amigos, a sus enemigos y sus superproblemas, incluyendo la boda de su hermano, toca zarandear la vida de la pobre chavala, descubriéndonos un importante capítulo del pasado de la bisabuela que la conecta directamente con los 10 anillos de Shang-Chi. Mientras la persigue, control de daños, lo que lo obligará a ocultar su identidad por el bien de los suyos. Los problemas crecen para Miss Marvel. El episodio comienza con una sobrecarga de información que nos pone sobre la pista del pasado mitológico que acompaña a Kamala relacionando el origen de los brazaletes con Aisha, los clandestine, Dijin, dimensiones Nub, manos Kree, inmortales, los 10 anillos. Ha sido para que nos volara la cabeza en 5 minutos. Hay que asimilar demasiado. Pero ya está bien que nos tiren abajo la expectativa si sepan jugar con nosotros. Y es que aún habiendo leído todos los cómics de Kamala Khan, me sorprende que hayan decidido rescatar a los clandestine y atarlos al origen de la Miss Marvel, del universo cinematográfico de Marvel Studios. Nagma se descubre como la líder de los clandestine, quienes fueron exiliados de su dimensión años atrás, y solo quieren volver a casa. Aisha, la bisabuela de Kamala, perteneció a los clandestine, pero durante la partición se separaron y nunca volvieron a verla de nuevo. Demasiada información, pero necesaria. Kamala, después de las emociones vividas al salvarle a un pobre niño y luego casi matarlo, escapar del control de daños y toparse con los clandestine, y descubrir que es descendiente de una Dijin, toca regresar al mundo real. Y lo primero que hace es pedir ayuda a su fiel escudero, Bruno. ¿Quién se pone manos a la obra para saber qué son los Dijin? Y si el regreso que planean a su dimensión provocará un mal mayor. Control de daños parece estar muy cerca de la pista de Kamala, y empiezan discriminando. Nakia demuestra ser la puta ama sin discusión alguna, y me he sorprendido que haya entrado en el consejo tan pronto, porque pensaba que sería una trama más a largo plazo. Kamala tiene ante sí la responsabilidad mayor que es la de atender la boda de su hermano. Bruno advierte a Kamala que si los clandestine usan el brazalete para volver a la dimensión NU, probablemente explotará algo. Pero Kamala está más convencida que nunca que su misión es precisamente hacer algo de bien con sus poderes. Ya por escenas como la conversación entre Kamala y su AMI ya merece la pena la serie. Igual que la boda de Amir, que nos vuelve a recordar lo mágica que es Miss Marven. Mientras, la paciencia de Nagma se agota y decide actuar contra Kamala para hacerse con los brazaletes. Se acabó el tiempo de la negociación. Pero Kanran, ay Kanran, avisa a Kamala para que la boda de su hermano no se convierta en la boda roja, y es cuando se produce el primer enfrentamiento serio entre Kamala y los clandestine, quienes parecen tener superfuerza, lo que obliga a Kamala a usar sus poderes de las formas más variopintas. Y gracias a la aparición de control de daños, porque esto podría haber acabado mal mal. La agencia gubernamental detiene a Nagma y los clandestine, permitiendo a Kamala huir de la escena. Pero no sin antes de pase con Nakia, pero ya habrá tiempo para los lamentos. Kamala recibe en el último momento la llamada de su abuela, quien le dice que debe viajar a Karachi. Y es que en una de las últimas visiones de Kamala vio un tren, y la abuela le responde que ella también lo ha visto. Pinta que en el próximo episodio nos vamos de viaje. Con el tercer episodio de Miss Marvel, llegamos al ecuador de la serie, y deja claro cuáles son las verdaderas amenazas a las que tendrá que enfrentar Kamala Khan mientras continúa su viaje del héroe, para descubrir sus verdaderos orígenes en los rincones más insospechados. Al principio del episodio vemos como Nagma y Aisha encuentran el brazalete en una cadavérica mano azul. ¿Delata esto la presencia de los Kree? Y es que esta bélicosa raza que conocimos en Capitana Marvel y Guardianes de la Galaxia fueron los creadores de los inhumanos. Y ya comentamos que todo pintaba que los orígenes de Kamala iban a ser inhumanos, pero van y nos cuelan la movida de los Klanderstein. Los Klanderstein fueron un grupo de superhéroes creados por Alan Davis, presentados como una familia con superpoderes, que a lo largo de los años habían intentado pasar por humanos normales, hasta que descubrimos su verdadero linaje, que venían desde tiempos inmemoriales, y eran de Jinn. A Adam, al que mencionan nada más comenzar el capítulo, es su líder. Los de Jinn es un espíritu de la mitología árabe preislámica, un pueblo de criaturas sobrenaturales que aparecieron en la mitología de los árabes, pero fueron adaptados dentro de la teología musulmana, a veces como dioses o espíritus de otra religión. ¿Alguien ha visto a Aladín? Atentos al símbolo de los Diez Anillos. ¿Estará de algún modo conectada a la dimensión nurco y la dimensión donde vivía la madre de Shanchi? Parece que conoceremos más del origen de los Diez Anillos en Miss Marvel. Un detalle a tener en cuenta es que mencionan al doctor Eric Selby, como una de las grandes eminencias en lo que se refiere el viaje interdimensional. En los cómics, la madre de Kamala fue una de las primeras en conocer la identidad secreta de su hija, y ambas se convirtieron en las mejores amigas. Todo apunta a que la madre de Kamala ya sabe que su hija guarda demasiados secretos, y es muy probable que en el siguiente capítulo conozcamos más sobre su pasado. Con el tercer episodio de Miss Marvel, la vida de Kamala Khan empieza a complicarse más de la cuenta, cuando descubre importantes aspectos de su pasado que desconocía, y la unen irremediablemente con los brazaletes que activaron sus poderes, mientras control de daños sigue dándole caza. Y ahora tiene a los clandestine. Ya tenemos todas las amenazas sobre la mesa, pero no hay peor amenaza que el desconocimiento, y parece que en los próximos episodios abarcaremos el pasado de Aisha, y conoceremos más de ese lore que nos están presentando, y que promete regalarnos muy buenos momentos en Miss Marvel. Llama la atención que sigan dejando claras pistas de la descendencia inhumana de Miss Marvel, pero hayan incluido en la ecuación a un grupo tan sorprendente como extraño como los clandestine, además de unir el origen mitológico de los poderes de Kamala con los de Shanshi. Y es que cuando hablamos de otras dimensiones u objetos arcanos que dotan de gran poder a su portador, en Aisha todo está conectado. Lo que deja claro Miss Marvel es que no podemos dar nada por sentado. Unirán de algún modo Miss Marvel con todo lo que está por llegar, en la escala mayor de la gran historia del universo cinematográfico de Marvel, los clandestines serán inhumanos, ¿cómo conectarán los orígenes del brazalete de Kamala con los anillos de Shanshi? ¿Qué esperáis de lo que está por llegar en Miss Marvel? Nos leemos en los comentarios. Gracias por soportar la chapa. Si os ha gustado el vídeo, regaladle un like y suscribiros al canal. Más Marvel Zombies de YouTube. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete y saludos! ¡Suscríbete y saludos!